Les envío un muy cordial saludo con los mejores deseos de éxito de los estudios en su carrera profesional. Y este saludo es de toda la comunidad universitaria de nuestra Escuela de Negocios. Estamos claros que ustedes enfrentan un desafío muy importante. La carrera que han elegido tiene mucha inspiración, sobre todo para un emprendedor que desea innovar y formar su propio negocio. Pero la innovación necesita de la inspiración. Pero junto a eso, si nos va a acompañar de trabajo y esfuerzo duro, sin demasiadas concesiones, nos va a obtener resultados positivos. Es poner las capacidades y experiencias personales al servicio de lo que ustedes pueden llegar a hacer. Bienvenidos a la Escuela de Negocios y bienvenidos a la Universidad Mayor. ¡Gracias!